... Largaron... Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista de 3 abierta, el 8 que en pareja y el 9 también, más atrás el 6, el 7, el 1, el 2, 4 y 5 que en una línea cierran la marcha descontado de los primeros metros, el 8 por dentro ahora con un cuerpo de ventaja sobre la número 9, en la tercera ubicación queda el 3, a dos cuerpos y medio lo hacen el 1, gana terreno por fuera del 7, más atrás el 6, a cuatro largos lo hacen el 5, el 2, entramos el 4 que cierra la marcha, van a enfrentar los 700, el 8 ahora pequeña, la ventaja sobre la número 9 que viene igualando la puntera, a tres largos se viene arremando por fuera del 1, por dentro del 3, a cuatro largos y medio queda el 7, más atrás el 5, el 6, el 4, ahora es el 2 quien cierra la marcha, las postrancas se aprestan a abandonar el código y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, es 8 y 9, cabeza a cabeza por la primera ubicación, se sigue arremando el 1, últimos 350 metros para el disco, el 8 le vuelve a sacar ventajas a la número 9, que vuelve y le entabla la lucha a la puntera, se suma a la lucha por fuera del 1, que las empareja y sin lucha ahora la supera, descuenta los últimos 200, el 1 por el lado exterior de la pista, les tira ventajas al 9, al 3, al 5, al 4, al 2, al 7, desconectada al 6, van en busca del disco, la número 1 conducida por Mario Leces, varios cuerpos de ventaja sobre el 9 y cruzar el balde. Gracias. 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 Gracias.